El concepto de diccionario en Python responde a la necesidad de tener estructuras. Por ejemplo, la lista es una estructura que está indexada por un entero, que es el índice del elemento en el orden que tiene la lista. En ciertas ocasiones, si queremos generalizar eso, nos interesa que a lo mejor el propio índice que es el que define cuál es el objeto que extraemos de esa estructura, nos gustaría que fuera casi que cualquier objeto de Python. No solamente un entero entre cero y la longitud de la lista en este caso, sino que nos gustaría que fuera cualquier objeto. Los diccionarios responden e implementan esta funcionalidad. Un diccionario es como en Java a lo mejor es un hash. A ver, vamos aquí a... listo. Entonces, fijaos, un diccionario... Este es un diccionario... Fijaos cómo tenemos esta notación de los corchetes para definir que esto es un diccionario. Y un diccionario... Este es un diccionario que tiene uno, dos, tres, cuatro elementos. Tiene este diccionario y cada elemento tiene el elemento en sí, el 16, Haskell, 32 y esta cadena, el número 20. Y además tiene un objeto que es su índice. El objeto a través del cual nosotros vamos a llegar a ese valor. Por ejemplo, si hacemos este diccionario y le decimos, dame el objeto que está en la posición nombrada I1. Esto es una cadena. Estamos usando una cadena para indexar una estructura. El objeto que está indexado por este objeto, que es I1, una cadena que tiene el contenido I1, es el 16, que es este. El objeto indexado por este entero, que no tiene por qué estar en orden ni nada, es un entero cualquiera, es este objeto, que es otra cadena. Entonces, fijaos que estamos direccionando o estamos indexando una estructura de objetos con otros objetos. Es como si fuera una generalización de los índices de una lista. Por supuesto, D es un diccionario. Type D. Por supuesto, es un diccionario. Tiene sus métodos. La longitud de D. ¿Listo? Cuatro. Tengo cuatro elementos. Yo puedo acceder a los valores del diccionario, que es el 16, Haskell, etc. Yo puedo hacer a las claves, a las llaves, a los índices del diccionario, que es, a su vez, otra lista de objetos. Bueno, no es una lista, es un iterable de este tipo especial, porque a veces uno quiere hacer cosas especiales con los valores, ¿no? Pero, como esto es un iterable, como cualquier otro iterable, uno puede hacer un bucle por el iterable. Entonces, uno puede hacer un bucle por las claves. Fíjate, la clave, que entonces sería... Vamos a poner aquí el diccionario otra vez para tenerlo aquí a la vista. Entonces, fijaos que cada clave, cada clave del bucle, cada iteración del bucle, y va a tener una clave distinta, ¿no? Fijaos también que no hay un orden predeterminado del bucle. De hecho, aquí lo he sacado como el output. De hecho, tengo hasta curiosidad. Si pongo printd... A ver... Fijaos que el print me hace... Me recorre el diccionario en un orden concreto, y el output de la celda me lo pone en otro orden, ¿no? Es decir, no hay una garantía. Python no te garantiza que el diccionario tenga un orden concreto, ¿no? Si tú quieres recorrerlo en un orden concreto, debes de coger las claves y ordenarlas si las puedes ordenar. Porque también como son claves de tipos distintos, es una cadena, este es un número, pues no está claro tampoco cómo ordenar estas cosas, ¿no? Y como pueden ser objetos arbitrarios, casi arbitrarios, pues no está claro cómo ordenar estas cosas, ¿no? Entonces, fijaos, yo puedo hacer un bucle por las claves, entonces yo accedo acá a la clave, y entonces uso la clave para acceder al objeto asociado en el diccionario, ¿no? O puedo acceder a los valores, y vamos a llamarle de otra manera, v in the values, ¿sí? Vale. O yo puedo simultáneamente recorrer con items, es un bucle en el cual yo recorro simultáneamente las claves y los valores, ¿vale? Por supuesto, en un diccionario, una vez que uno lo ha creado, le puedes seguir añadiendo elementos, ahora aquí le estamos añadiendo dos elementos al diccionario, el diccionario, por tanto, tiene longitud 6, y el bucle, pues, corresponde a esto, ¿no? Entonces, los diccionarios son una estructura de datos muy útil en Python, ¿no? No cualquier objeto puede ser usado como índice de otro objeto, ¿no? Aquí estamos viendo que los enteros, las cadenas pueden ser usados, pero por ejemplo, por ejemplo, si yo hago esto... Vamos a ver, yo os pongo esta pregunta. Si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, bueno, en la posición denotada por la lista 4, 5, es una etiqueta para un objeto, quiero poner este objeto. ¿Esto va a funcionar en Python o no? Él me dice, no, ojo, que yo una lista no la puedo usar como algo a través del cual yo puedo indexar un diccionario para llegar a otro elemento. ¿Por qué? Porque, fijaos, yo puedo tener mi lista. Si esto funcionara, si esto funcionara, y yo luego cambio la lista, es como un poco ambiguo cuál es el valor que está a través del cual yo quiero llegar a este elemento. Entonces, formalmente, solamente los objetos inmutables pueden ser usados como claves de un diccionario, ¿no? Una cadena es un objeto inmutable, un número es un objeto inmutable, ¿no? Una tupla, una tupla es una lista... Funcionalmente es prácticamente como una lista. Yo puedo hacer prácticamente todo lo que yo quiera hacer a una lista. Fijaos que incluso le cambio... Ah, bueno, casi todo, casi todo. Vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo así también con una lista para que veáis. Fíjate que si yo esto es una lista... Esto es una lista... Y pongo a type a... Esto es una lista, ¿sí? Yo en una lista puedo hacer muchas cosas. A más a, ¿no? Como hemos visto. Puedo acceder a un elemento. O en un momento puedo decir, oye, no. Quiero añadirle algo. Como hemos visto ahora. O incluso puedo decir, oye, quiero cambiar el elemento 3, el elemento 2, 0, 1, 2, que es el 4. Yo lo quiero cambiar el contenido de la lista, ¿no? ¿Vale? Fijaos como a todos, a todos los... Casi todos los efectos, una lista, una tupla es como una lista, aunque es una tupla, o sea, es un tipo de datos distinto que Python lo reconoce pues por los paréntesis en vez de por los corchetes, ¿sí? Yo puedo hacer casi todo lo que hago con una lista. Puedo acceder a un elemento, dar la vuelta, sumar todos los elementos, pero no puedo cambiar su contenido, ¿no? Y entonces, como es un elemento inmutable, fijaos como yo puedo usar una tupla como índice para un diccionario, ¿no? Y esto sí que me lo deja hacer. En cambio, esto no me lo deja hacer, ¿no? Que es lo que acabamos de ver. UnhashableType quiere decir que no lo puedo usar como índice, ¿no? Entonces, bueno, los diccionarios son una estructura de datos súper útil en Python. Saber usarlos bien a veces nos va a ahorrar y nos va a abreviar mucho el código que vamos a hacer.